¿Qué tal María Gracia, amigos televidentes? Muy buenas tardes, así es, nosotros seguimos aquí en los exteriores de la penitenciaría de Litoral, donde a esta hora, a las 13 con 2 minutos, ustedes pueden observar, se vive una relativa calma. Familiares de los privados de libertad que habían permanecido aquí desde ayer, cerca del mediodía, empezaron a retirarse, una vez que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad anunció que se retomó el control del penal y que como resultado de los enfrentamientos hay 13 privados de libertad fallecidos. El coordinador zonal 8 del SNAI, Armando Padilla, incluso hace pocos minutos dio detalles respecto al hallazgo de los cuerpos, precisó que 8 fueron encontrados en la parte superior de lo que se conoce como el túnel, 2 en la parte inferior, otros 2 en el pabellón número 2, cuyos reos en conjunto con los del pabellón 3 fueron los que iniciaron el enfrentamiento armado en contra de los PPL del pabellón 9, donde también se encontró un cuerpo. El número de heridos se mantiene en 22, de los que 6 son servidores policiales que recibieron impactos de proyectiles de arma de fuego y 16 son privados de libertad. Sobre lo que se vivió aquí en los exteriores de la penitenciaría del litoral, más temprano, antes de que haya esta confirmación, información por parte del SNAI, mi compañero Paul Tutibén ha preparado un reportaje. Veamos. Tensión y preocupación fue el sentir de los familiares que llegaron a la penitenciaría del litoral, buscaban obtener noticias sobre sus PPLs, que en medio de los enfrentamientos registrados durante la tarde y noche este miércoles, desconocían en qué condiciones se encontraban. Es durísimo esto, no se lo deseo a nadie. Marta Preseo mencionó que su conviviente está detenido por pensión alimenticia y lo tienen en medio de sujetos peligrosos. Desesperada, llegó al reclusorio a saber cuál es su estado. Tiene como unos tres meses que estaba ingresado ahí, pero por alimentación. Le envían un mensaje a mi hija hace dos horas diciendo que internos, que le han matado al papá. Durante la jornada violenta se escucharon por más de cinco horas disparos, además de detonaciones de artefactos explosivos. Este jueves llegaron camiones con militares y grupos tácticos a realizar el recorrido en los pabellones, donde se registraron las palaceras, reos del pabellón 2, integrantes de los Chone Killers. Junto a varios presos del pabellón 3 de los Águilas, habrían invadido el pabellón 9 de los Lobos. Entre ellos se atacaron. Durante la mañana los policías recorrieron los pabellones que fueron escenarios de los enfrentamientos. Con el pasar de las horas se actualizó la cifra. 13 presos asesinados, 16 PPL heridos y 6 policías heridos. Uno de los uniformados fue alcanzado por los disparos. Entraron de nuevo, entraron de nuevo con el quema. De los heridos hay uno que reviste en gravedad y hay otro que tiene heridas leves. Personal técnico de la policía inspecciona cada celda de la penitenciaría. Ubica en el kilómetro 16 y medio de la vía Adaule, con el fin de comprobar si no existen más víctimas del enfrentamiento. ¿No se han encontrado más cadáveres? Estamos en proceso de verificación. Lo que ocurrió el miércoles en la penitenciaría litoral sería el tercer incidente en el sistema carcelario a nivel nacional, que se reporta en la semana, pues entre el lunes y el martes se registraron disturbios en la cárcel de La Tacunga. Este hecho provocó 16 muertos y 43 heridos. Uno de esos falleció fue Leandro Norero, alias El Patrón, quien afrontaba casos por lavado de activos. Por los incidentes, 135 reclusos de La Tacunga fueron trasladados a otras cárceles del país. Se conoce que una parte ha sido trasladada a Guayaquil. Paul Tutibén, 24 horas. Cabe mencionar que el puesto de mando unificado continúa instalado y sesionando al interior del penal. Para el operativo participaron alrededor de 400 servidores policiales, más 500 miembros de las Fuerzas Armadas. Una importante cantidad de ellos continúa hasta el momento al interior de la penitenciaría litoral. Y en exteriores, como hemos informado y como hemos mostrado también, a esta hora a las 13, ya con 6 minutos, se mantiene la relativa calma.